Eh, nada, que hoy me he tirado todo el día trabajando y sigo trabajando, que hoy, esta semana va a ser full trabajo ¿Qué te parece? Eh, sí, sí Sí, sí, el martes tengo, tengo libre ¿Y a qué hora sabes de trabajar tú? ¿Quieres tomar un café? Sí, por favor Sí, 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 te digo que sí, mira, me tomo 800 cafés de una si bajas Pero, bueno, ¿y este puto atraco en directo, loco? ¿Por qué? O sea, o sea, pero qué cojones, tío ¿Pero qué atraco, por qué? Hombre, porque me chantaje ese puto directo No, pero que no hay ningún chantaje, es coña, joder, es coña, es chantaje, ni qué chantaje Es coña, es una forma bonita de decir que quiero que bajes Que sí, 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 bajaré, pero... Pues por eso, que es una forma bonita de decirlo Pero que yo no soy un niño y que yo trabajo también, eh Que sí, que ya lo sé Ya lo sé Hostia, me ha saltado la nariz y me ha hecho daño ¿Te ha hecho daño? Me ha hecho así, me ha atacado una uña Qué peligroso Entonces... Se vio la uña Perdón, se ha quedado un poco de asco Estoy intentando hacerlo fuera de cámara Pero es que de verdad, es que no aguanto más Y no puedo...